¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y hoy os traigo dos clips. El primer clip es del evento de Fortnite Battle Royale que se me bugueó y no lo pude ver. Y el otro clip es de una partidaza que me hago 10 kills cayendo en oasis ostentoso. Estoy grabando, eh. Madre mía, chicos. El evento de Balsa Bodín. Madre mía. Ve, irán... ¡Hostia! Ahora, 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 ahora. Las nueve en punto, chicos. Las nueve en punto. ¡Amai! ¡Amai! Rápido, aterriza. ¡Qué buen cantante, lobo! Ya. Eh, quedan todavía 33 segundos. Aquí. Sí se puede matar, eh. Ah, no, no, no. No se puede. ¿Él? ¿Él? Ah, sí, 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 sí. Grande. Eh, pelota de goma. ¡Seis! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Mira al bocán! No sé, yo miro al bocán, eh. No sé. ¡Oh, vámonos! Estamos todos. Vete hacia la derecha un poco. ¡Eh! No pasa nada. No te creo. Yo voy a abandonar, eh. Voy a abandonar. ¡Qué broma! ¡Eh! ¡Ah, no! Un segundo, un segundo. Voy a mirar el directo de... De los youtubers. Mala suerte tenemos, eh. ¡Qué mala suerte tenemos! Nos vemos... Me lo he perdido. ¿Estás diciendo que me lo he perdido? No, es que no te creo. No te lo... No te creo. No te creo, tío. Mira esto. Mira esto. No, tío. Mira, es que mira el directo de Grefg. Mira el directo de Grefg. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo... Yo abandono. Yo abandono. Abandonar partida. Me da igual. Vale, chicos. Estamos cayendo aquí en el hotel de Oasis Ostentoso. Me ha caído un pavo. ¿Qué hago? He muerto perfecto. Eh... ¿Qué hace? ¿Dónde va? Yo voy a estar mapada. Es imposible. Imposible. ¿Lo vas a ir a la calle? ¿Lo vas a ir a la calle? No me lo creo. ¿También se meto? ¿También se meto? Bueno. ¿Se meto? Y ya ¿Qué hace? Fua Bro Me has partido por la mitad Bueno pues Esto se tiene que ganar Tu tío sube Por favor Perfecto chicos Al muerto Perfecto Joder que buena Loco Gracias por todo Bro 70% Perfecto Vale He muerto Que buena Perfecto No te creo Muerto Bro Bro Pa' tu house Pa' tu house Bro Se la hemos liado ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? 8 kills 8 kills 8 kills No se puede perder No se puede perder Que gan Pero tío Tengo la embot en la mierda A ver ¿Qué haces? No En el arbusto no En el arbusto no En el arbusto no ¿Qué dices? Estaba en el arbusto 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 Si gano esta partida Bueno, si no la gano también La voy a subir Partida más campera de Fortnite En serio, tío Estoy dando unos mitazos De todo el sniper Madre mía, chicos Partida más campera de toda mi vida, loco Uno en el arbusto, otro en el árbol Madre mía Uno aquí Y otro A ver, perfecto Ahora Tío, en serio, tío Qué ratas Qué asco Esto no me gusta, eh No me gusta nada Este tiene que ganar Fua, es que este Esto me ha dado el arbusto antes Nada, muerto Por tonto Tanto arbusto Tanto arbusto Vete a la mierda Madre mía Partida más campera, loco Qué campero Ah, vale Me queda la última La última La última persona, chicos Y campeando Con el boloncho Efectivamente Todos campeando Tío En serio Es que lo voy a matar a trampa, eh Mira como te lo digo Cómo me mate Bueno Bueno, cómo me mate Boloncho de la mierda Qué mierda Está in bot No te creo No te creo No te creo Como es que como me mate He partido Y encima tengo miedo Es que mírate esto Es que mírate esto, chicos Es que mírate esto, chicos Mírate esto Partida más campera De todas mis partidas que he hecho en Fortnite Tío, en serio Qué rata la gente Qué ratas Madre mía G, G, bro Espero que os haya encantado esta partidaza Ha habido gente Demasiada campera Y bueno Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y activad la campanita Para perderos Ningún vídeo Adiós